¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Contigo, conmigo, son como un amigo Jugamos, yo río, seremos siempre unidos Tú ríes, te animo, no existen enemigos Contigo, conmigo, al infinito El ex ha nacido para hacerte reír Es un mundo distinto para hacerte creer Los sueños se cumplen y tú lo vas a ver Sigue creciendo con ellos, juega con níqueles Muchas aventuras se intentan sobrevivir Basado en la bitácora no paran de reír En desforesto de risa, de principio a fin Una serie que viviste y que inventaron para ti No hay espacio a lo serio, solo ven a sonreír De gigantes de seis patas y caníbales huir Una casa en un árbol construir Pura diversión la que vivirás aquí Contigo, conmigo, son como un amigo Jugamos, yo río, seremos siempre unidos Tú ríes, te animo, no existen enemigos Contigo, conmigo, al infinito El ex ha nacido para hacerte reír Es un mundo distinto para hacerte creer Los sueños se cumplen y tú lo vas a ver Sigue creciendo con ellos, juega con níqueles Bueno niños, espero que les haya gustado la canción La hicimos con muchísimo cariño para ustedes Y todos los fanáticos de Fregega y de Mike Crack Y se unieron para hacer esto, Mikelex Suscríbanse al canal de Fregega Para que esto continúe, está aquí en la descripción Y un gran saludo para todos ustedes Nos vemos, hasta la próxima